¡Suscríbete! ¡Pita Carrillo! ¡Tres, dos, uno! ¡Delgado, el remate! ¡Gol! 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 De la San Martín, cuando uno anda encendido, hasta esta le termina quedando a Jordan Givin. La respuesta, Delgado, que reclama, atajo el penal, ¿qué más querés que haga? Pregunta el arquero, el rebote le quedó al número 8, pensé que había pegado afuera. Givin y adentro, San Martín, uno, canto, lado cero, Jordan Givin. Aquí tenemos la jugada que termina decidiendo Carrillo, y luego, cuando hay punto penal, muy buena la primera tapada. Y luego González Sela, que permite la llegada del compañero mejor ubicado. Pero, muy bien, adivina la punta, y llega con mano izquierda. Ahora, ¿dónde la pones? Si uno pensaba que estaba en el techo de la red, la parte de arriba, por eso...